Un cortocircuito fue la causa de un incendio que se registró al interior de una institución educativa ubicada en el barrio Buenos Aires. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó hasta el lugar para controlar las llamas que consumieron parte de los elementos educativos que se encontraban al interior de los salones. Enlace de noticias, quiso conocer más detalles de este hecho por parte de las directivas de la institución, quienes se abstuvieron de dar declaraciones a este medio de comunicación.